Música Hola, buenos días chicos, ¿qué tal estáis? Bueno, vamos a dar la clase de baile de salón La clase de baile de salón tiene un horario de 11 a 12 y cuarto, 12 y 20 Bueno, vamos a ver Hoy vamos a hacer alguna cosa un poco diferente Me refiero a que vamos a, después, dentro de un poquito, a hacer pasos de salsa Y vamos a bailar una salsita Vamos a ver si yo lo voy a hacer despacito y luego vosotros me seguís en casa, ¿de acuerdo? Para hacer unos pasitos de salsa Pero antes vamos a calentar con el famoso coyote ¿Os acordáis? Nosotros solemos hacer un country que os gusta mucho Pero también solemos hacer el coyote, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hacer los pasos para recordarlo Y después voy a poner la música y lo hacemos todos juntos ¿De acuerdo? Bien, bueno, vamos a ver Empezamos con la derecha, damos un tacón Ahí, y un, dos, tres, cuatro, tacón Un, dos, tres, cuatro, tacón ¿De acuerdo? Venga, repetimos Un, dos, por detrás, tres, cuatro Uno por delante, dos, tres, cuatro Con el que hemos hecho el cuatro nos vamos hacia atrás Un, dos, tres, cuatro, tacón Punta, tacón Y ahí ha terminado en línea ¿Veis que es muy fácil? Y se vuelve a repetir Os lo voy a volver a repetir de frente Y me voy a poner de espaldas para que me veáis bien los pies Con la derecha Tacón Un, dos, tres Tacón Un, por delante Tres, tacón Un, dos, tres Tacón Punta, tacón Y patada Un, dos, tres Tacón Un, dos, tres Tacón Un, dos, tres Tacón Punta Tacón y patada Un, dos, tres Tacón Un, dos, tres Tacón Un, dos, tres Tacón Punta Tacón y patada lo repito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, punta, repito una vez más, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, punta, taco, y me voy girando, voy girando los cuartos, cuando tenemos que dar la patada, la patada-tacón, ¿veis? ¿eh? Bien, ponemos la música, os lo hago un par de veces más, venga, lo hacemos un par de veces más, y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, punta, taco, patada, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, Tacón, punta, tacón, y ahora la patada el giro, un cuarto de vuelta, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, punta, ahí, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, taco, punta, taco, venga, vamos con la música, chicos. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, taco, punta, taco, patada, taco, taco, patada, taco, patada, taco, patada, taco, patada, taco, patada, No, 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 no. Ahí, capo, tacón, punta, tacón. Venga, que es muy fácil todos conmigo. Tacón, punta, tacón, patada, por detrás. Por delante, un, dos, tres, cuatro, patada, seis, cuatro, siete, ocho, un, dos, tres, cuatro, punta. Contamos, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Con la vuelta. Bueno, chicos, espero que me hayáis seguido. Y os pongáis la música y lo practiquéis, ¿de acuerdo? Bien, es muy fácil, ¿eh? A ver, recordáis que hacemos el otro country. Bueno, lo haremos otro día para no hacer dos el mismo día, ¿de acuerdo? Venga, chicos, vamos a ver. Bueno, pues hoy vamos a hacer un poquito de salsa. Fijaos. El mismo de la salsa. Mucha cadera. Ahí. Todos. Chicos y chicas, ¿eh? Todos ahí moviendo la cadera. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? A ver. El perdón, añora nuestro ser. Fijaos. Esto es salsa. Salsa cubana. Esa cadera. Podemos hacer casi sin mover los pies, fijaos. Solo con la cadera. Ahí. Delante y atrás. Fijaos en mis pies. Delante y atrás. Pará de costado. Pará de costado. Esa cadera. De atrás. De atrás. Ahí. 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 Delante. Fijaos. Esto con la pareja. Izquierdo delante. Derecho atrás. Cuando el chico va delante. Giramos. Y empezamos atrás. Nosotras. Ahí. Tacón. Ahora vamos despacito. Voy a parar la música. Fijaos. Vamos a ver. Tiene estos tiempos. A ver. Muy parecido. A los tiempos del mambo. ¿Eh? Porque el mambo también nos viene. De Cuba. Entonces. La salsa. Digamos que viene de Puerto Rico. De Cuba. Bien. Casi que todos se la apachuchan como si fuera de ellos. ¿De acuerdo? Bien. Entonces. Ahora vamos a hacer salsa cubana. Porque es Gloria Estefan. Y es música de cubanos. Entonces. Fijaos. Voy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O al revés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, esa cadera, tres, cuatro, cinco, seis, ocho, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, cuando aislamos en pareja, el chico izquierda adelante y la chica derecha atrás, cuando giramos, cuando se va con el pie adelante, fijaos, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, un, dos, tres, cuatro, y ha girado, en los cuatro tiempos giro, ¿de acuerdo? Repito, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, atentos, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, de ocho, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ahora, un, dos, tres, cuatro, y atrás, a ver, también, a ver, porque todos estos bailes de salón latinos se parecen en que va el pie delante, atrás, de costado, cruzado detrás, cruzado delante, y aquí del costado, ahí del costado, ahí del costado, ahí del costado, ahí del costado, ahí, 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 veis que esto, se parece al mambo, que solemos hacer lineal, porque todos se parecen un poco, y aquí, y aquí, ¿veis? pero estamos haciendo salsa, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho, tacón, a ver, ese tacón, es un paso que, para ahí, con la cadera, ¿eh? tres, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, delante, y se va la cadera, atrás, y se va la cadera, ahí, ¿veis por qué? estiramos la rodilla, y aquí, estiramos la rodilla, aquí, estiramos la rodilla, ahí, ahí, y atrás, vamos a continuar con la música, chicos. ahí. ahora de costado esos hombros detrás todo el tiempo De costado Voy hacia adelante Y ahora voy hacia atrás De costado Delante Con la vuelta Y empezamos atrás Ahí Me pongo de espalda Pasada Delante Bueno ¿Veis? Este que comienza de nuevo Es salsa Fijaros el ritmo Bueno Pues Ya me diréis Si os ha gustado Este poquito De salsa Que hemos hecho ¿De acuerdo chicos? Bueno Pues hoy Vamos a hacer la cumbia La cumbia semana Ya sabéis que me gusta Que repitamos Los lineales Que sabemos Porque así Yo sé que hacéis el ejercicio ¿De acuerdo? Bien Hoy a lo mejor Nos da o no nos da tiempo De hacer La rumbita Que estamos aprendiendo Últimamente Bueno Si no lo hacemos hoy La haremos en la próxima clase ¿De acuerdo chicos? Vamos con la cumbia semana ¿Recordáis? A ver Os voy a hacer Un poquito Ahí Un y dos Y tres Y cuatro Un y dos Perdón Un y dos Tres y cuatro Cuatro veces Dos y tres Y cuatro Cinco y seis Y siete Y ocho Un dos Tres Cuatro Cinco Seis Con la derecha Dos Tres Cuatro Un dos Tres Cuatro Cinco Seis Un Dos Tres En diagonal Un y Y tres Y cuatro Cinco Siete y ocho Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis De ocho Y giramos hacia nuestra derecha ¿Os acordáis? ¿Eh? Repito de costado Un y dos Y tres Cuatro Cinco Y seis Siete y ocho Un Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Siete y ocho Dos Tres Cuatro Cinco Seis Uno Dos Tres Cuatro Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Un Dos Tres Cuatro Diagonal Un Y dos Tres Cuatro Cinco y seis, siete y ocho, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, recordad que esos dos pasitos que hacemos al final, lo podemos hacer, uno, dos, tres, cuatro, o uno, dos, tres, cuatro, dos, tres, cuatro, lo podemos hacer de los dos modos, de acuerdo, bien, vamos a poner la música, y empezamos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, tres, cuatro, dos, tres, y cuatro, uno, dos, tres, y cuatro, el final, uno, dos, tres, cuatro, de costado, dos veces más, uno, dos, tres, y cuatro, 1, 2, 3, 4 Fijaos ahora 1, 2, 3, 4 y 2, y 3, y 4 2, 3, y 4 Fijaos Fijaos 1, 2, 3, 4, 5 con la derecha 1, 2, 3, esa cadera El otro 1, 2, y 3, y 4, 5, 6, 7, y 8 Con la punta 3, 4, 5, 6 Vamos a acabar Estoy segura que lo habéis hecho fenomenal ¿Eh, chicos? Bien Bueno, pues Cambiamos una vez más Vamos a ver Ahora, ¿qué hacemos? ¿Eh? Bien, vamos a ver ¿Queréis que hagamos una vez La rumbita? ¿Eh? Esta que estamos aprendiendo ¿Eh? Vamos a ver Para que no se nos olvide ¿De acuerdo? Bien Vamos a ver A ver Es la número 2 Ahí Bien ¿Recordáis? ¿Eh? Esa mujer que a mí me mata ¿Eh? Esa es la rumbita Vamos a ver Ahí Con la izquierda Ponemos la mano en la cintura Ya sé Que tengo cosas malas Tal vez No soy lo que esperabas Pero Hay nadie que te entienda Como yo Y tú También no digas nada Sentí Tan tu boca pintada La mía A veces se te mezcla Con dolor No quiero que cambies Soy nada por mí Nadie es perfecto Yo te quiero Así te espero Y solo importa Que te espero Esa mujer Tiene algo Que a mí me mata Cuando sea tu verga de mí Eso me maltrata Esa mujer Tiene algo Que a mí me mata Cuando ella está cerca de mí Cuando se me escapa Siento que muero Ahora sin brazos Ahora Con brazos Ahora Uno Dos Tres Cuatro El brazo Atentos En el tercero En el cuarto Ahí He costado Vente esas manitas Y la cadera Tres Tres Cuatro Cinco Seis Siete Uno Dos Tres Cuatro Cinco Siete En el séptimo Por detrás Uno Dos Tres Cuatro Tres Cuatro Cinco Siete Y ocho Tres 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 ¿Habéis recordado? Bien, vamos a ver. Bueno, vamos a ver qué hacemos, que nos quedan unos minutinos. Vamos a ver. A ver, podemos hacer el tango, ¿qué os parece? ¿Bien? ¿Parece bien? Vamos a hacer el tango. Venga, ahí tenemos. Ahí, mientras se pone a recordar. Empezamos aquí, de espaldas, delante, giramos un roll de jump. No es esta la música que solemos hacer, es... Vamos a recordar una vez sin música, chicos. Estábamos aquí, pierna izquierda flexionada, pierna derecha bien estirada, el brazo izquierdo arriba, el derecho delante. Y marcamos aquí, roll de jump, detrás, y... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, punta, 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 paso, paso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, punta, punta, punta. Adelante, 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 y comenzamos otra vez. Venga, con la música. Venga, ven. Venga, adelo, déjala, prensa. Vamos. ,'o ší'lЛs. יכf, jk, 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 jkj, jkjkj. Djala, pistola, ajkjkjkjk. Venga, adelo. bien cruzaditos los pies los cruces esos cruces los cruces paso adelante 1, 2, 3 cruce, cruce 1, 2, 3 1, 2, 3 punta 1, 2, 3 1, 2, 3 Bueno, os saludo hasta el próximo día de clase. Gracias por estar ahí y un beso a todos.